Cuaresma, lunes de la cuarta semana. Continuamos nuestra lectura de fragmentos de la Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada. Estamos en el capítulo 16 de la segunda parte del primer libro. El autor se refiere a los tormentos que viven los malos por la acusación de su propia conciencia, y ahora pasa a describir el bien que sienten los buenos, precisamente porque la conciencia nada les reprocha. Pues de este azote y carnicería tan cruel están libres los buenos, pues carecen de todos estos aguijones y estímulos de la conciencia y gozan de las flores y frutos suavísimos de la virtud que el Espíritu Santo planta en sus ánimas, como en un paraíso terrenal y vergel cercado en que él se deleita. Así lo llama San Agustín, escribiendo sobre el Génesis donde dice, la alegría de la buena conciencia que hay en el bueno, paraíso es. Por donde la iglesia, en aquellos que viven con justicia, piedad y templanza, convenientemente se llama paraíso, adornado con abundancia de gracia y de castos deleites. Y en el libro que trata de cómo se han de enseñar los ignorantes, dice así, tú, que buscas el verdadero descanso, el cual se promete a los cristianos después de la muerte, ten por cierto, que también lo hallarás entre las molestias amarguísimas de esta vida, si amares los mandamientos de aquel que lo prometió. Porque en muy poco espacio, verás por experiencia cómo son más dulces los frutos de la justicia que los de la maldad, y más dulcemente te alegrarás de la buena conciencia en medio de las tribulaciones que de la mala entre los deleites. Hasta aquí son palabras de San Agustín, por las cuales entenderás ser tanta la alegría de la buena conciencia, que así como la miel no solamente es dulce, mas hace también dulces las cosas desabridas con que se junta, así la buena conciencia es tan alegre que hace alegres todas las molestias de la vida. Y así como dijimos, que la misma fealdad y enormidad del pecado atormentaba a los malos, así por el contrario, la misma hermosura y dignidad de la virtud alegra y consuela a los buenos, como claramente lo significó el profeta David cuando dijo, los juicios del Señor, que son sus mandamientos, son verdaderos y justificados en sí mismos, y son más preciosos que el oro y piedras preciosas, y más dulces que el panal y la miel. Y así como en tales se deleitaba él mismo en la guarda de ellos, como él lo testificó en otro salmo, diciendo, en el camino de tus mandamientos, Señor, me deleité, así como en todas las riquezas del mundo. La cual sentencia confirma su hijo Salomón en sus proverbios, diciendo, Alegría es al justo hacer justicia, que es lo mismo que hacer virtud y cumplir con las obligaciones que el hombre tiene sobre sí. La cual alegría, aunque proceda de otras muchas causas, pero señaladamente procede de la misma dignidad y hermosura de la virtud, la cual, como dijo Platón, es de inestimable hermosura. Finalmente, es tan grande el fruto y gusto de la buena conciencia, que en ella pone San Ambrosio en el libro de sus oficios, la felicidad de los justos en esta vida. Y así dice él, tan grande es el resplandor de la virtud, que basta para hacer nuestra vida bienaventurada, la tranquilidad de la conciencia y la seguridad de la inocencia. Y así como los filósofos, sin lumbre de fe, conocieron el tormento de la mala conciencia, así conocieron la alegría de la buena, como lo muestra Tulio en el libro de las cuestiones Tusculanas, donde dice así. La vida que se ha empleado en honestos y nobles ejercicios, trae consigo tanta consolación, que los que de esta manera vivieron, o no sienten trabajo, o le tienen por muy liviano. Él mismo dice en otro lugar, que, ningún teatro hay más público, ni más honroso para la virtud, que el testimonio de la buena conciencia. Sócrates, preguntado quién podría vivir sin pasión, respondió que, el que viviese bien. Y Bías, otro sí, filósofo insigne, preguntado quién había en la vida que careciese de miedo, respondió que, la buena conciencia. Y Séneca, en una carta dice así, el sabio nunca vive sin alegría, y esta alegría le viene de la buena conciencia. En lo cual verás cuánto concuerda esta sentencia con aquella de Salomón que dice, todos los días del pobre son malos, conviene saber trabajos, trabajosos y penosos, más, el ánimo asegura, es como un banquete perpetuo. No se podía más decir en tan pocas palabras, en las cuales se nos da a entender que, así como el que está en un convite, se alegra con la variedad de los manjares y con la presencia de los amigos con quien los come, así el justo se alegra con el testimonio de la buena conciencia y con el olor de la presencia divina, de la cual tiene grandes prendas y conjeturas en su ánima. Sino la diferencia es esta, que aquella alegría del convite es bestial y terrena, más esta es perpetua. Aquella se comienza con hambre y se acaba con hastío. Esta se comienza con la buena vida y se continúa con la perseverancia y se acaba con la gloria. Pues, si los filósofos en tanto estimaban esta alegría, sin esperar nada en la otra vida por ella, el cristiano, que sabe cuántos bienes tiene Dios aparejados para galardonarla y cuántos en la presente, ¿cuánto más se alegrará? Y aunque este testimonio no deba carecer de un santo y religioso temor, pero este tal temor no sólo no desmaya, más antes, por una maravillosa manera, es fuerza al que lo tiene, porque tácitamente nos da a entender que es más legítima y sana nuestra confianza, pues está acompañada y ratificada con este santo temor, del cual, si careciese, no sería confianza, sino falsa seguridad y presunción.